A más tardar el mes y medio, los productores de 14 municipios que sufrieron afectaciones en su cultivo recibirán el apoyo del seguro catastrófico dependiendo del dictamen que se realice, que podría ser de 1.500 a 2.200 pesos por hectárea, informó Rodrigo Riestra Piña, subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Al señalar que tan solo fue el 1% de las 1 millón de hectáreas de superficie cultivable que hay en la entidad poblana, el funcionario estatal especificó que hasta el momento se llevan contadas 1.500 hectáreas afectadas de maíz, café, plátano y algunas hortalizas. Después de las contingencias climatológicas, como Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, iniciamos los recorridos en las diferentes delegaciones al interior del Estado, de la mano con la delegación de la Zagarpa y las autoridades municipales. Al día de hoy podemos hablar de 14 municipios que cuentan con contingencias climatológicas por el paso de los huracanes. Hablamos hasta el día de hoy de una afectación de alrededor de 1.500 hectáreas, pero sigue la cuantificación y los recorridos en campo. De esas 1.500 hectáreas nosotros ya enviamos el aviso de siniestro a las aseguradoras. Les recuerdo que como gobierno del Estado tenemos contratado un seguro por más de 780.000 hectáreas en los 217 municipios del Estado. Esto equivale a casi el 80% de la superficie cultivable en el Estado de Puebla. Y en ese sentido el objetivo ahora es hacer valer el seguro y que todos y cada uno de los productores afectados reciban la indemnización. ¿Qué cultivos fueron los que se resultaron afectados? En la Sierra Norte principalmente maíz, café, tenemos afectaciones en una superficie menor de plátano. En la Mixteca de igual forma maíz, algo de papaya y en general poco de hortalizas. Los municipios de Tecomatlán, Esperanza, Ixcamilpa de Guerrero, Francisco, Mena y San Nicolás, Buenos Aires, fueron las más afectadas. En este sentido, Riesera Piña especificó que los productores de grano podrían recibir 1.500 pesos de indemnización, mientras que se darán 2.200 pesos a cultivos de riego y frutales. Especificó que la cantidad dependerá del paquete tecnológico, la fertilización, la densidad de la semilla que utilizan para la siembra, además de especificar si están mecanizados o no. Por último, añadió que tiene otros programas en co-ejercicio con la Federación para apoyar a diversos sectores como el agrícola, ganadero, acuícola, desarrollo de capacidades, conservación y uso sustentable de suelo y agua, sanidades, sistemas producto, así como el Estratégico de Seguridad Alimentaria. Para puntual informó Evangelina Rosales. ¡Suscríbete al canal!